El pasado, que nos guarda el miedo, que nos guarda la amnesia, son muy, pero muy, pero muy, pero muy confusos. Y me quedé callado, se libró. Las cosas de los Naxos de Jaime García, no tiene editorial y es la continuación de la saga Entre el Espejo. Desgraciadamente, presté mucho el mío y pues me lo dejaron así, pero es porque el libro está muy padre. La segunda parte está más padre, tiene la cantidad de 470 páginas, no tiene solapas, está chido y todo. Y cuenta la historia de la detective Gloria Garza, misma detective que conocimos en Entre el Espejo, que estuvo a cargo de investigar lo que fueron casos de suicidios. En este caso, ella es enviada a lo que es Estados Unidos, para investigar unos nuevos casos de homicidio en los que se relacionan unas muchachas de edad corta, unas muchachas que desaparecen en ciertos puntos y que empiezan a dejar ciertos rasgos, ciertos misterios y todo, que te pueden dejar así como que callado. ¿Y qué podemos ver en esta historia? Yo puedo decir que este libro estuvo un poco mejor que Entre el Espejo, porque aparte de que no describía tanto escenarios ni comida como en el otro, podrías ver que en esta historia, al menos se reflejaba más las emociones y también los deseos. En el inicio, sí te deja callado, porque te deja en un misterio de saber qué, qué, qué. Lo que es curioso es que este libro, aunque no hayas leído el primero, puedes leerlo, ya que es prácticamente tardarás poco en conocer a Gloria. Esta novela, lo que me gustaba, es que en el fondo que creaba, era un escenario perfecto, donde podías visualizar muy bien cada punto, cada noche, cada todo, etc. Me gustaba mucho cómo avanzaba, cómo crecía ese fondo. También con el personaje de Gloria, en este libro siento que creció más, siento que avanzó más, siento que era así como que lo que yo buscaba, y también con lo que fueron otro tipo de personajes. Yo me acuerdo que en el primer libro tocaba mucho el tema religioso, mucho el tema homofóbico, mucho el tema de misterio, etc. Y en este no tocaba en esos términos, al menos no como lo hizo en el otro, pero sí avanzaba más, sí crecía, sí te hacía como que dudar y todo. La novela está padre, y sí, pues, por un momento me acordó un poco al estilo de John Kassenbecker con el asunto pendiente, porque esa novela me dejó sin palabras. O también, pues, podríamos darle un poquito de crédito por lo que fueron los misterios que ponía al final, también con el desarrollo de los personajes, que eso era muy importante, y no podemos olvidar que al final sucede algo que te deja callado. Eso sí, al final, al final, al final, por un momento creí que iba a pasar algo, y pues me das, aunque no. Esta novela está padre, yo la recomiendo, está chida, le doy la cantidad de cuatro estrellas, me gustó, me encantó, no fue buena ni mala, y me cayó. Y hasta aquí fue todo por ahora, muchachos, muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura, síganme acompañando, y ahora sí, no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tocar al libro Delirios de Media Noche de Vanessa Arrieta. No se lo pierdan y bye. Delirios de Media Noche de Vanessa Arrieta.